¿Qué tal? Vamos con el vídeo tutorial número 6 del curso en el que vamos a reelaborar completamente una de las plantillas que incluye Dreamweaver CS3. Pero antes vamos a explicar cómo podemos exportar las reglas de estilo que tenemos en la cabecera de un archivo a una hoja de estilo. Porque todas las reglas que hemos ido creando hasta ahora se encuentran en la cabecera del documento, de modo que sólo se aplican a la página actual. Y el valor real de CSS se basa en su capacidad para aplicar los mismos estilos en un sitio web completo, almacenando las reglas en una o varias hojas de estilo externas. De ese modo cualquier cambio que hagamos en las hojas de estilo externas se propaga inmediatamente a todo el sitio que puede estar formado por muchas páginas. Pues con Dreamweaver CS3 mover las reglas de estilo es muy sencillo. Porque puede ser una buena idea, y mucha gente lo hace, empezar el diseño básico de los sitios embebiendo las primeras reglas dentro del head, como tenemos en este ejemplo. Y posteriormente cuando ya tenemos esa base del diseño bien estructurada es cuando se mueve a una hoja de estilo externa. Así ya podemos empezar a generalizarla. Es un buen modo de mantener todo junto en las fases iniciales de creación del proyecto. Pero en anteriores versiones de Dreamweaver mover estas reglas obligaba a llevar a cabo varios pasos. Había que crear una hoja de estilos en blanco, había que vincularla a la página escribiendo el código, había que cortar y pegar las reglas en su nueva localización. Todo eso ahora ya no es necesario, ya que Dreamweaver CS3 automatiza todo el proceso por nosotros. Veámoslo en un ejemplo práctico que es el mejor modo. Estoy utilizando el mismo archivo que utilizamos en el video tutorial anterior. Y aquí tenemos el código, y aquí las reglas de estilo que creamos en ese video tutorial. Veamos primero cómo exportar una única regla. Para hacerlo simplemente colocamos el cursor dentro de cualquiera de las propiedades que forman la regla. Que como ya seguro que sabes, se encuentran siempre entre dos llaves. Así que nos colocamos en cualquier sitio, para una no hace falta seleccionar. Y simplemente con esto pulsamos con el botón derecho, y en CSS Styles, Moop CSS Rules. Mover la regla CSS. Con eso se nos abre esta ventana de diálogo donde podemos llevarlo a cabo. Si tuviéramos alguna hoja de estilo vinculada ya aparecería aquí. De momento no tenemos ninguna, por lo tanto no aparece. Podemos crear una nueva hoja de estilo. Y una vez seleccionado, pulsamos OK. Aquí ahora nos pide que guardemos la hoja de estilos. Vamos a guardarla dentro del mismo directorio donde tenemos el documento. No es una mala idea crear una carpeta a la que llamemos estilos, e ir guardando dentro las distintas hojas de estilo que puede ser que utilicemos. Vamos a llamarle, por ejemplo, primer CSS.css, que recuerda que es la extensión. Y lo guardamos. Y con eso observa como inmediatamente, esto puede variar según tengas en configuración. Por defecto lo hace así. Va a hacer siempre, ya ha desaparecido de aquí la regla. Si lo observas, que era la que podía body algún otro selector. Y ya nos ha creado, ya ha abierto. Aquí lo tienes. Esa hoja de estilos externa CSS con la regla dentro. Por lo tanto, ahora siempre vete guardando esta otra. Recuerda que cuando aparece este asterisco arriba, significa que hay cambios sin guardar. Pues de este modo ya hemos exportado una regla de la cabecera a un archivo CSS externo. Veramente sencillo. Igual de sencillo es para hacerlo con todas las reglas que queramos. Vamos a hacerlo con todas las demás. Simplemente vamos a seleccionar todas las reglas, no la etiqueta style de comienzo y final. Que se recuerda que es una etiqueta XHTML. En el archivo CSS no es necesario. Así que vamos hasta el final. Que incluya todo. Aquí tenemos todas las reglas ya seleccionadas. Y volvemos a hacer exactamente el mismo proceso con todas las reglas. Vamos de nuevo a CSS styles. Vamos de nuevo a mover reglas CSS. Y ahora ya como tenemos creado un archivo, ya nos lo indica aquí. Pues simplemente eso pulsamos OK. E inmediatamente observa como han desaparecido de aquí todas las reglas. Antes de nada, observa como aquí ya también ha creado el enlace necesario a la hoja de estilos externa de modo automático. Y vamos a borrar para empezar las etiquetas que ya no necesitamos. No daría un problema, pero mejor eliminar código no necesario. Y observa como ahora ya en la hoja de estilos externa tenemos todo el contenido. Guardamos de nuevo, por ejemplo, con CTRL S los dos. Y ya hemos creado, hemos exportado nuestro contenido a una hoja de estilos externa. Y ya la tenemos vinculada todo automáticamente. Sin tener que escribir nada una vez más. Pero, como decía, vamos ahora ver en este videotutorial cómo utilizar los diseños preconstruidos conforme a estándares CSS que incluye Dreamweaver TS3. Y que realmente tienen una gran utilidad. Vamos a utilizar uno de esos diseños para crear un diseño ya más elaborado como el que vemos aquí en pantalla. Vamos a crear una página usando uno de los 32 diseños preconstruidos que incluye el nuevo Dreamweaver TS3. Nos servirá también para poner en práctica lo visto en los anteriores videotutoriales. Y veremos también cómo quitar todo el rendimiento al panel de estilos CSS trabajando en el denominado modo Current. Para acceder a la ventana de diálogo de nuevo documento, mejor hacerlo desde File, New, con lo que siempre tendremos esta ventana, tanto en la categoría Página en blanco como en la de Plantilla en blanco. La columna Layout, diseño, nos permite elegir una de las 32 plantillas y desde luego también podemos elegir empezar un proyecto totalmente en blanco eligiendo None en la parte superior de esta columna Layout. La caja de diálogo siempre recuerda tu última elección, así que cuando la abras siempre aparecerá aquí marcado lo último que hayas utilizado. Estos diseños cubren los diseños de páginas web comúnmente más utilizados, con una, dos o tres columnas y con o sin cabecera y pie. Como ves, cuando seleccionas cualquiera de ellos aparece información aquí a la derecha. Se trata de diseños que han sido comprobados en todos los principales navegadores y nos proveen, por tanto, con una base muy sólida de partida para construir un sitio conforme a estándares. Podemos elegir entre cuatro tipos diferentes de ancho de columna, que siempre van a estar identificados por diagramas simples aquí en la parte derecha. Resumiendolos, subiéndolos en el de una columna que es, para explicarlo, el primero, el denominado fijo, donde el ancho está definido en píxeles. El segundo, el elástico, en que el ancho es definido en em, en ems. El tercero, el líquido, en el que el ancho está definido en un porcentaje. Y por último, para este necesitamos como mínimo dos columnas, que es el híbrido, en que el ancho de la columna principal, como vemos aquí, está definido como un porcentaje. Y las otras columnas son definidas como ems. Repito una vez más que este no es un curso de CSS, pero doy por supuesto que ya todo el mundo sabe que em es una medida relativa con respecto al navegador y la configuración por defecto del navegador y el tipo de letra que esté usando el usuario en concreto. En este caso, em hace referencia al tamaño de la letra M y con respecto a él será con el que se defina el tamaño. Con esto nos asegura que siempre se va a ver del mismo modo independientemente de la configuración por defecto que tenga el usuario. Siempre que selecciones cualquiera de los diseños, observa conjunto con los diagramas que nos indican cómo va a ser su estructura. Aquí abajo también lo explica, indicándonos cuál va a ser la base sobre la que desarrollar el diseño. También cuando seleccionamos un diseño, cualquiera de ellos, vemos cómo se activa aquí donde pone Layout CSS y con un menú desplegable en el que tenemos tres opciones. Podemos decidir que todo el diseño se añada a la cabecera, que cree un nuevo archivo o que enlace a un archivo ya existente. Podemos elegir cualquiera de las tres opciones para el nuevo diseño que vamos a crear y que tiene desde luego unas normas de estilo CSS ya definidas. Eso es lo importante de estos diseños. El de enlazar a un archivo ya existente en general suele utilizarse, porque en este caso va a utilizar las normas que estén allí, cuando queremos crear varias páginas para un sitio basadas en el mismo diseño, después de crear el primero. El resto lo hacemos enlazando al archivo que ya creamos antes. Si elegimos esa opción, habría que pulsar sobre el icono de la cadena para vincular la hoja de estilo. Si ya tuviéramos alguna vinculada, aparecerían aquí en esta caja y podríamos seleccionarla ya directamente. Vamos, antes de seguir, a explicar un tema que es muy importante. Si has trabajado, a poco que hayas trabajado con CSS, sabrás que uno de los problemas fundamentales es cómo crear distintas reglas para que funcionen del mismo modo con distintos navegadores. Especialmente en la actualidad puede dividirse en dos grandes grupos, los que cumplen los estándares y los basados en Microsoft. Prácticamente esa es la situación. Vamos a ver cuál es la solución que Drinkweaver da y estas plantillas nos muestran cómo hacerlo para solucionar ese problema. Existen lo que se denomina en hacks CSS, algunos de ellos realmente extraños, otros realmente sorprendentes, pero que tienen dos problemas fundamentales. Uno de ellos es que muchas veces son difíciles de entender, difíciles de editar. Y, sobre todo, para lo que estamos haciendo en este curso, de ese modo casi nos aseguramos que no se van a cumplir los estándares. Vamos a utilizar código CSS que no cumple los estándares. Por tanto, en este caso, Drinkweaver CS3 no utiliza ese tipo de hacks para poder superar los bugs que suele presentar Internet Explorer. En su lugar, veamos qué sistema utiliza. Para explicarlo lo vemos aquí en un archivo, es un archivo HTML, podría ser PHP, pero me refiero con eso que no es el archivo CSS que vamos a crear. Esto tiene que encontrarse siempre en el archivo HTML. Y, observa, esta parte que vemos aquí es lo que se denominan comentarios condicionales y que se sitúan justo antes del tag head de cierre. Siempre tienen que estar colocados aquí. Estos denominados comentarios condicionales, que como ves, comienzan y terminan con el símbolo que se utiliza para comentario, es una extensión creada por Microsoft y que permite solucionar los temas de compatibilidad entre navegadores. Observa como después dentro del comentario se encuentran reglas de estilo entre las etiquetas con código CSS totalmente funcional. Se denominan, justo así, comentarios condicionales, porque todos los navegadores van a considerarlos sólo como comentarios, por tanto, no lo tienen en cuenta, por tanto, van a cumplir los estándares. Y sólo los navegadores de Microsoft, los Explorer, Internet Explorer, van a considerar esto como código y, por tanto, sí que lo van a aplicar. De ahí el nombre de comentarios condicionales, porque sólo si es un navegador de los distintos navegadores de Microsoft, Internet Explorer, o para anteriores el 5, será cuando se le aplique el código. Se trata, por tanto, de un modo perfecto y conforme a estándares para abordar este tema de los bugs de Internet Explorer. Sin embargo, para que sea efectivo, tiene que encontrarse siempre después de todas las otras reglas de estilo. Si, como ocurre en este caso y como vamos a hacer ahora en la práctica, las reglas de estilo están en hojas de estilo externas, los comentarios condicionales deben aparecer después de los comandos, aquí es link, que enlaza a la hoja de estilos externa. Para resumirlo, recuerda que esto tiene que ir siempre, lo último, antes de la etiqueta, el tag, G de cierre. Es el modo de que funcione, por tanto, esto es importante tenerlo en cuenta. Ya veremos ahora en algún caso, sobre todo trabajando con Dreamweaver en modo diseño, porque puede que esto lo cree de modo automático y puede que no lo cree en el sitio donde tiene que estar. Así que esta parte sí que tenemos que controlarla en modo código, no escribirla, pero sí comprobar que se encuentre siempre al final de la cabecera, antes del cierre y todo el resto de las reglas o el enlace tiene que estar antes, como vemos aquí. Podríamos utilizar uno de estos comentarios condicionales para, en lugar de poner las reglas, poner dentro un enlace a otra hoja de estilos externa donde fueran esas reglas para Internet Explorer. Eso también funcionaría, pero lo que hay que recordar es que este tipo de comentarios tienen que estar en la propia página. Bien, podemos ponerlos, como están aquí, las propias reglas o, como digo, dentro de los comentarios condicionales, en lugar de reglas, podríamos poner el enlace, el link a otro archivo CSS distinto que tuviera estas reglas en concreto. Desde luego, en ese archivo CSS externo aparecerían las reglas de estilo, no como comentarios condicionales. Entonces, siempre que sean comentarios condicionales de este tipo, tienen que aparecer en la página XHTML, como están aquí. Puedes profundizar en todo lo relacionado con el uso de este tipo de comentarios condicionales, desde esta página de Microsoft, donde tienes información muy completa. No puedo asegurarlo, puede que si buscas, la encuentres también en castellano. Aquí puedes ver esa dirección. Respecto a cómo estamos trabajando ahora, simplemente recordar desde TeamWeaver que es importante, porque, por ejemplo, si ya estamos creando un proyecto y ya tenemos estos comentarios condicionales y están bien colocados al final del head, pero si estamos en modo diseño y, por ejemplo, vinculamos una nueva hoja de estilos CSS a nuestro proyecto, esa nueva hoja de estilos CSS va a copiarse, va a crear el enlace, el nuevo enlace, lo va a crear justo al final del head, con lo cual quedaría después de estos comentarios condicionales y haría que esto dejara de funcionar. Por tanto, es muy importante, en ese caso, siempre comprobar que esté al final y si no está, el código que haya, pasarlo, en este caso simplemente copiarlo y pegarlo aquí arriba, estaría solucionado. El diseño elegido para llevar a cabo este videotutorial es el de dos columnas fijo, con una barra lateral a la izquierda y con cabecera y pie. Aquí vemos la estructura del diseño y aquí explicado. Nos va a crear una página de 780 píxeles de ancho, centrada horizontalmente en el navegador. Está diseñada para encajar en monitores 800x600, eso desde luego, estamos hablando de una plantilla, después podemos modificarlo, en mi caso lo voy a modificar para adaptarlo a la estructura que quiero crear. Lo podremos modificar en su totalidad, paso a paso, como veremos. De momento, pulsamos aquí, como decíamos, aquí tenemos la información. En esta práctica vamos a ver cómo empezar a transformar todo este diseño básico. Desde luego que cuando lo hagamos no todo va a ser matemático exactamente, pon esto aquí, aquello de allí, eso es una forma de aprender, pero el diseño tiene mucho de creativo, como me imagino que todo el mundo ya sabe. Pero para crear primero hace falta dominar el oficio, saber usar bien las herramientas, que es justo lo que vamos a empezar a ver ahora. Veremos también cómo mediante el panel de estilos CSS podemos editar cada una de las propiedades y ver la transformación gradual que se va dando en la página ya directamente en vista diseño. Desde luego, vamos a dar ya por supuesto que tienes un conocimiento, al menos básico, de CSS y que también ya sabes trabajar con lo fundamental del panel de estilos CSS en modo All, que ya vimos en el anterior vídeo tutorial. Pues totalmente desde el principio, recuerda para esta ventana de diálogo File New, aquí pulsa para que esté página en blanco, vamos a hacerlo con HTML y elige dos columnas fijo, con barra lateral izquierda, cabecera y pie, esta que vemos aquí. Que esté en tipo de documento XHTML 1.0 transicional, en diseño CSS, crear un nuevo archivo y comprueba que no haya aquí ningún archivo CSS vinculado de algún proyecto anterior. Si los hay, borralos. Con esto así pulsamos sobre crear. Ahora al pulsar, Dreamweaver nos va a pedir, ya que aquí indicamos crear nuevo archivo, nos va a pedir que le indiquemos dónde queremos guardarlo y con qué nombre. Yo en este caso voy a crear una nueva carpeta, que creo que es el modo más directo, para dentro de ella guardar todo lo que tenga que ver con este proyecto. Voy a llamar a la carpeta, por ejemplo, dice2, eso en fin, llámale como quieras. Y ahora dentro de la carpeta. Voy a dejarle el mismo nombre, después explicaremos un poco el uso de este. Como ves, esto es simplemente un resumen del tipo de diseño que cogimos. Dos columnas fijo, con sidebar a la izquierda, cabecera y pie. Pero bueno, simplemente le podríamos poner otro nombre, vamos a dejar el que tiene. Después explicaremos un poco la estructura también de creación de estos diseños. Pulsamos guardar y ya tenemos guardado el CSS, no el archivo. Vamos por tanto a empezar también guardando ahora el archivo HTML. Vamos a la misma carpeta y vamos a llamarle, por ejemplo, primer proyecto. Vamos a poner ya también aquí en el título, primer proyecto. No sería nada raro que la primera visual, no sé, contamos con esto y decimos, bueno, tanta historia para esto que tenemos aquí, pues vaya, vaya. Ni que fuera para tanto. Lo que hacemos de este modo es contar con unos muy sólidos fundamentos, eso que repito tantas veces, de partir de buenos cimientos. Es como si fuera de momento el patito ceo, que se va a convertir, siempre que sepamos utilizarlo bien, en un precioso cisne. Y no es ya empezar a poner una cosa aquí y otra allá. Por lo menos cuando estamos empezando a trabajar con estas plantillas, la primera tarea es analizar la estructura que presenta el documento. Para ello lo hacemos ayudándonos de las ayudas visuales de las que ya hablamos en su momento. Bien poniéndolas con distinto color, bien dejándolas sin él, ya explicamos en este caso que en un principio puede estar bien. Y después pulsando en las distintas partes para que nos revele la estructura. Y también podemos ir viendo aquí esa estructura en el editor de tags. La estructura es sencilla de entender. Lo vemos aquí en unos esquemas para explicarlo. Para empezar, toda la página está rodeada, envuelta, por un div llamado container, que lo que va a hacer es centrar todo el contenido en el navegador. Aquí como vemos aparece como un id container. Y el resto de la página está hecha por cuatro secciones, cada una de ellas dentro de un nuevo div. El primero de estos divs con el nombre de header, que ocupa esta parte que aquí ves con el borde azul. El segundo de los divs con el nombre sidebar 1. También aquí lo ve remarcado en azul. El tercero, el denominado main content. Y el cuarto divs con el nombre de footer. Aquí ves la estructura completa, que por tanto se reduce a este div contenedor y a cuatro divs header, sidebar, main content y footer. El archivo CSS que ha creado, vemos que de momento no está abierto. Vamos a abrirlo. Lo mejor siempre recuerda trabajar en un sitio. Desde el sitio, en esta carpeta que acabamos de crear ahora, diseño 2, y le dejamos el mismo nombre, si se lo cambiaste, el mismo archivo. Aquí pulsamos. Desde luego puedes cambiarle el nombre, no hay por qué dejar el nombre que tiene. Y en modo código, aquí tenemos el código que nos ha creado automáticamente, Dreamweaver CS3. Como vemos en la parte superior, aparece una regla char set, que aparece siempre que tengamos así configurado en preferencias, hablamos ya de esto en un anterior videotutorial. Aparece como UTF-8, es mejor dejarlo así. Creo que es una buena norma, aunque en general probablemente trabaje igual, aunque no la llevará. En la actualidad, sin duda, de todas las opciones, siempre que se utilicen versiones recientes, pues de PHP, MiSQL, es utilizar UTF-8 como codificación de caracteres, dejando las ISO occidentales que se usaban anteriormente. Como vemos, las reglas y las propiedades aparecen abundantemente acompañadas de comentarios CSS, que explican lo que hace cada una de ellas. Estas propiedades que se le aplican al selector body, lo que hacen es controlar las fuentes y también, como vemos, le dan un color de fondo a la página, gris oscuro. Sin embargo, aquí tenemos después en el contenedor, que recuerda que es ese tip que rodea totalmente la página, como se le aplica un background blanco, que por tanto se le aplica a todo lo que está dentro del contenedor. Pero después vemos como también, esto es un ejemplo de estas CSS, vemos como en algunos de los otros tips se sobreescribe, con un color propio, como en el header, con otro tipo de gris, en el sidebar y en el footer. El único que no aparece con un color sobreesquito es el contenido principal. Por eso es el aspecto que aquí tiene, como vemos el fondo del body, este gris oscuro, el blanco es el del contenedor, que solo se mantiene en el contenido principal, ya que no lo sobreescribe, y después en header, en sidebar left y en footer, aparecen ese color gris. De entrada, en este diseño que crea directamente el tringüer CS3 con la plantilla, el texto que aparece es lo que se denomina un dummy test, texto ficticio, que simplemente no dice nada, o sea, lo de Loren Ibson, dolor, de siempre. Sin embargo, no ocurre así, en la barra lateral, en sidebar 1, aquí da información que sí que es importante tener en cuenta. Aquí nos indica que el color de fondo de este dip solo se expande hasta que lo haga el contenido. Y también nos aconseja que podemos añadir aquí un borde en el lado izquierdo del dip main content, para que no se produzca eso, para que no dé un mal efecto, para remarcar, para indicar claramente dónde está el límite de este contenido. Vamos a empezar justo solucionando este primer tema. Abrimos el panel de estilos CSS en modo All y seleccionamos aquí To call Fizz LTHDR main content. Ahora explicaremos un poco el modo en que organiza los distintos partes de Inweaver CS3 en estas plantillas. De este modo tenemos seleccionada la regla que se le aplica al dip main content de los que antes hablábamos. Podríamos seguir y llevar a cabo los cambios necesarios para esta regla desde aquí. Pero vamos a empezar a usar el modo Current para identificar qué reglas afectan a una parte en concreto de la página. Pero antes explicamos la técnica que siguen estos diseños preconstruidos CSS. Una técnica que se conoce como darle a la página una firma CSS. Se trata de una clase añadida que se añade en el tag body de la página que sirve para identificar a todo el diseño. Aquí como vemos es esta primera parte la clase punto y después To call Fizz LTHDR. Esto es lo que se domina en esta técnica de darle a la página una firma CSS. Observa en modo código como el body se le añade la clase con ese mismo nombre. Y por lo tanto a partir de esto todo lo que vamos a crear después son, como ya explicamos en el anterior video tutorial lo que se denominan selectores descendentes porque todos parten de esta clase que se encuentra en el body. Por lo tanto cada una de las reglas de estilo que forman estos diseños son, están formadas siempre tienen un selector descendente que empieza con el nombre de la clase. El añadido de esta clase hace que estas reglas de estilo sean mucho más específicas se usa sobre todo por esa razón. Nos va a permitir poder combinarlas con diseños de otro sitio ya que no se sobreescribirán al ser específicas al llevar adelante la clase a la que pertenece. En vista diseño pulsa dentro del texto debajo de la cabecera de Main Content y ahora en el selector de Tag selecciona el Deep Main Content y dentro del panel de estilos pulsa en el botón Current con lo que debe verse en pantalla algo similar a lo que aquí tienes. En modo Current el panel de estilos CSS consiste en tres secciones que podemos redimensionar en cualquier momento si alguna parte no podemos verla. En el panel superior Sumario para la selección muestra todas las reglas que se le aplican a la selección actual tanto a través de su propio selector como a través del resto de la cascada aquellas otras propiedades que hereda. Mientras que el panel inferior el panel propiedades muestra las reglas de estilo para el selector actualmente seleccionado. Observa cómo cambian según pulsamos en la parte superior. Y como vemos tenemos un panel intermedio en el que por defecto hablaremos del más en detalle pero por defecto lo que nos indica es dónde está definida en la hoja de estilos la propiedad seleccionada en ese momento. Por ejemplo Margen nos indica que está definida dentro de Main Content. Si pulsamos sobre Font nos indica que está definida en Body. Por lo tanto este es el modo en el cual podemos rápidamente saber una parte o una regla que se le aplica en qué en dónde está definida. Esto que en un principio puede parecer confuso cualquiera que haya trabajado con CSS rápidamente entenderá la útil y valiosísima información que nos da este panel. Cuando analizamos una hoja de estilos medianamente compleja en modo código llegar a veces a determinar de qué regla concreta hereda una parte de la página puede ser un auténtico laberinto. En modo Current esto nos lo indica inmediatamente lo que es realmente muy práctico. Una vez que tengamos cierto hábito de trabajo con este panel puede que la zona más productiva para trabajar sea justo en este modo Current y a medida que lo vayamos utilizando en las prácticas seguro que se entenderá también todo su potencial mucho mejor. Recuerda con Main Content seleccionado pulsa en Añadir Propiedad Aquí como vemos se nos abre la posibilidad bien de hacer scroll hacia abajo buscándola o más sencillo escribimos la parte vamos Bord y ahora ya aquí estamos en Borde vamos a configurar el Borde izquierdo por lo tanto elegimos Border Left y ahora ya vemos como aquí se nos abre para que le demos un valor. Vamos a escribir el siguiente valor un píxel que sería el ancho vamos a poner Dashet que en este caso es para que parezca punteado y vamos a darle un color vamos a poner negro Una vez terminado pulsa Enter y ya se le añade esta nueva propiedad que ahora aquí ya en modo diseño podemos ver como en este borde ahora lo veremos mejor después en el navegador pero ya aparece este borde punteado en el borde izquierdo del Deep Main Content que es lo que acabamos de aplicar justo ahora vamos a ver el tema del fondo de la barra lateral del Sidebar para empezar pulsa en cualquier sitio dentro del Sidebar si miras en el panel propiedades verás que aquí se está refiriendo no a Sidebar sino que se está refiriendo a contenedor que es el Deep padre que contiene a Sidebar esto se debe a que hemos pulsado dentro de Sidebar pero no hemos seleccionado nada y por lo tanto en esta situación Dreamweaver lo que hace es mostrarnos la regla para el Deep Parent del lugar donde esté el cursor esto de entrada puede parecer ilógico pero estamos hablando de hojas de estilo en cascada donde se heredan determinadas propiedades y esto es muy útil estamos por lo tanto en el Sidebar pero aquí nos pone las propiedades para el contenedor y como vemos aparecen varias de ellas como si estuvieran tachadas con una línea por encima la única que en este momento Sidebar está heredando y por lo tanto se le aplica del contenedor es el alineamiento de texto el resto cuando aparecen así indica que esa propiedad no se le está aplicando al elemento en el que nos encontramos en este momento en este caso Sidebar pero es muy útil porque aquí como vemos nos indica que el contenedor el padre de Sidebar tiene un color de fondo F blanco por tanto esto nos indica que si quitamos el color de fondo que tiene el Sidebar va a heredar el que tiene su padre para seleccionar el tag Sidebar de nuevo recuerda la importancia del selector de tag entonces si pulsa aquí donde pone Deep Sidebar 1 y observa como ahora sí tenemos seleccionado el Sidebar 1 y aquí aparecen sus propiedades entre ellas la propiedad Background que es la que queremos eliminar para que herede de container pues simplemente la seleccionamos y bien pulsando Delete o pulsando aquí en la papelera ya inmediatamente ha eliminado esa propiedad y ahora sí esto va a heredar el color de container igual que ya hace Main Content los dos tienen ahora el mismo fondo blanco que heredan del container del contenedor vamos a hacer exactamente lo mismo para el pie para ello seleccionamos posicionamos el cursor también en cualquier lugar dentro del Deep Footer el que tenemos aquí seleccionamos Deep Footer en el selector de tags y aquí en el Background lo seleccionamos vamos a la papelera lo borramos e inmediatamente también vemos como va a quedar el fondo blanco porque de nuevo ahora estos tres lo heredan del contenedor si estamos trabajando con el archivo CSS abierto aunque no es necesario que esté abierto pero si queremos tenerlo abierto recuerda guardar ya que todos estos cambios no se le están aplicando directamente a nuestro archivo XHTML sino al archivo vinculado CSS guárdalo de vez en cuando para poder ver los cambios si lo probamos en el navegador con F12 como vemos de momento aparecen en blanco el fondo ahora tanto de la barra lateral como del pie y aparece también este borde en el lateral izquierdo del contenido principal que también hemos creado de momento en cuanto al aspecto los cambios son pocos ahora el gran cambio vendrá cuando empecemos a incluir las imágenes de fondo y las imágenes propias de nuestro diseño seguimos trabajando con el diseño para empezar decíamos antes que el diseño que hemos elegido utiliza un contenedor el container con un valor en píxeles fijo que sirve para centrar todo el contenido en la página vamos a empezar por modificar este tamaño para adaptarlo al diseño que queremos crear nosotros vamos a darle un tamaño de 877 píxeles que de este modo ya se le aplica volvamos ahora al fondo de la cabecera que de momento sigue teniendo el color por defecto vamos a cambiárselo tanto añadiendo una imagen de fondo para que de un determinado color y después también por si en algún caso esa imagen de fondo no carga darle un color similar en background color para hacerlo coloca el cursor en la cabecera y selecciona el tag en el selector de tag deep header siempre desde el selector de tag es la mejor manera de estar seguros de lo que tenemos seleccionado y para empezar en propiedades del header selecciona background y elimínalo vamos a utilizar un fondo también un color de fondo pero mejor borrar esta propiedad y vamos a usar por separado las propiedades background image y background seguimos con deep header seleccionado y pulsamos en add property añadir propiedad ya como en otras ocasiones si queremos ir hacia back background y para empezar lo primero que vamos a elegir es aquí background image y observa como ya lo comentábamos antes inmediatamente aparecen aquí estos dos iconos que si estás acostumbrado a trabajar con un inspector de propiedades ya habrás visto antes el primero de ellos point to file que nos permite indicar cualquier archivo desde files y el otro yo por lo menos el que más uso que simplemente pulsamos bronze el directorio y se nos abre la ventana para que indiquemos para que busquemos la imagen que vamos a utilizar ya tengo dentro del directorio otro directorio llamado imágenes dentro del cual se encuentran irá todo con el video tutorial las imágenes que vamos a utilizar en este caso es esta cabecera background que le dará este color de fondo la entrada pulsamos ok y observa como ya la imagen se le ha aplicado a la cabecera en este caso no es un color es una imagen añadimos una nueva propiedad ponemos de nuevo back y llamamos en este caso background repeat y vamos a indicar que se repita solo horizontalmente repeat x para que se adapte al diseño tal como queremos y ahora como decíamos por si acaso lo ponemos también como color de nuevo ponemos primero back para ir ya a esta zona y elegimos background color o sea como ahora lo que aparece es la paleta de colores y dentro de ella una de las cosas que podemos hacer es usar el cuenta botas vete hasta el color que está aquí pulsa y aunque haya alguna pequeña variación por si acaso la imagen no cargara ya nos queda también el color de fondo ahí indicado a continuación vemos que aquí también tenemos dentro del dip cabecera un padding que recuerda que visualmente también lo estamos viendo aquí en este lado y en este otro lado no queremos que haya ese padding vamos a eliminarlo para ello lo que hacemos es seleccionar esa opción y aquí simplemente vamos a poner cero siempre que utilicemos valores tienen que ir acompañados de la unidad de medida los tamaños en CSS siempre deben ir seguidos de una unidad de medida como puede ser por ejemplo en o pueden ser píxeles la única excepción es con cero con cero simplemente con ponerlo ya llega podríamos poner también tenemos en este caso cero podríamos poner también cero píxeles recuerda que nunca tiene que haber separación entre el valor y el tipo de unidad de medida van juntos pero para el cero no es necesario por lo tanto no lo pone observa como automáticamente de modo visual una de las grandes ventajas de utilizar este panel ha desaparecido ya el padding en los dos lados y pasa a ser cero tal como indicamos vamos a empezar por cambiar el texto que aquí aparece vamos a poner por ejemplo primer ejemplo de diseño por lo que quieras ya comentamos también en alguna ocasión que para trabajar con código CSS puede ser muy útil la vista partida en la que tenemos tanto el código como el diseño porque por ejemplo ahora queremos colocar el cursor en un sitio muy concreto que es dentro de la cabecera pero después de la etiqueta del tag H1 haciéndolo así en vista código es muy sencillo simplemente situándolo aquí o aquí ya estamos donde queremos localizarlo también podemos hacerlo en modo diseño para ello lo que hay que hacer es estamos dentro de la cabecera seleccionamos la cabecera H1 que tenemos el tag y ahora lo que tenemos que hacer es pulsar con la tecla de flecha derecha en el teclado con eso irá justo después del tag que tenemos indicado con esto lo hemos hecho si vamos ahora con split observa como se ha localizado exactamente en el mismo sitio después de H1 fuera de la etiqueta de cierre de H1 y antes de la etiqueta de cierre DIP que es justo donde lo queremos para que nos añada aquí vamos a añadir ahora la imagen siempre seguros de que estamos donde queremos estar vamos a volver a diseño y vamos a insertar la imagen que vamos a utilizar para la cabecera tanto lo que vamos a poner en la cabecera como en el pie son imágenes yo las he construido con Photoshop eso en este caso ya cada uno puede utilizar las imágenes que quiera vamos en este caso para hacerlo simplemente pulsar aquí por ejemplo para añadir imagen y ahora aquí donde pone cabecera JPEG pulsamos OK y ahora le damos un nombre aquí vamos a llamarla también cabecera por ejemplo y ya nos añade aquí la cabecera y aquí tenemos de momento el aspecto con la cabecera que vamos a usar y este texto que está arriba este texto que está en la cabecera en el tag H1 es para que lo usen los motores de búsqueda o navegadores que no traten con CSS sobre todo es importante para el tema de motores de búsqueda para esa gente que tanto le interesa ese tema desde luego que queremos que esté por tanto pero que no se muestre necesitamos algún modo para poder ocultar el texto para los navegadores visuales que estamos usando ya que lo que queremos es que toda la cabecera esté ocupada por esta imagen una vez que este texto la cabecera H1 esté fuera de vista entonces ya podemos ajustar nuestra imagen al alto que tenga la cabecera para hacerlo ponemos el cursor dentro de esa cabecera H1 y elegimos aquí H1 y vamos al panel de estilos CSS como un inciso aquí tienes un buen ejemplo de ese tipo de selectores descendentes de los que hablaba y que ya dije que se usan muchísimo ya que aquí primero tiene esa clase genérica posteriormente header del div header y posteriormente el tag H1 este sería un buen ejemplo de clase y de tag los tres en un mismo select para empezar seleccionamos el padding que aquí vemos y lo vamos a borrar este es el padding que se le aplica a H1 y recuerda que siempre cuando no aparece indicado decir también que aunque en el vídeo no lo vas a ver cuando no aparezca aquí esa ventana desplegable con opciones sin embargo Dreamweaver sigue dándonos información colocando el cursor encima aparece un tip de esos tips que no se graban en el vídeo lo siento pero que no se ven en amarillo en el que nos indica en este caso sería para el padding top padding right bottom y left es fácil de recordar porque sigue exactamente empezando por el primero top y sigue el orden de las agujas del reloj el modo en el que se va poniendo por tanto aquí ahora da igual porque lo vamos a quitar simplemente cogemos padding y lo eliminamos y ahora siempre con H1 seleccionado vamos a añadir dos propiedades pulsamos sobre añadir propiedad y vamos a poner por ejemplo así ya iremos posición y en posición vamos a elegir absoluta y ahora seguimos añadiendo una segunda propiedad vamos a elegir top y top vamos a elegir menos 100 píxeles esto más o menos si pones 99 daría igual simplemente con esto lo que hacemos es usando posición absoluta eliminamos el texto de la cabecera del flujo del documento deja de estar relacionado con otras partes y dándole una posición top de menos 100 píxeles lo movemos lo suficientemente lejos como ya estás viendo aquí en el diseño para que los navegadores visuales no lo muestren que es lo que queremos de nuevo una vez más el modo diseño de Dreamweaver nos va mostrando inmediatamente el resultado en pantalla prácticamente siempre igual al que veremos en los navegadores conformes a estándares vamos a hacer ahora algo similar para la parte inferior va a aparecer en el pie pero no va a estar justo en el pie vamos a ver ahora como lo hacemos de nuevo es una imagen que simplemente la busqué a través de Google y le di con Photoshop un pequeño degradado para que aparezca con distinto valor simplemente eso ahí ya cada uno pues busca y utiliza las imágenes que crea más convenientes para hacerlo vamos a trabajar con el contenedor que es donde se encuentra todo el contenido así que pulsamos en cualquier sitio y al estar rodeando todo va a estar siempre aquí el Deep Container elegimos el contenedor y aquí es donde vamos a trabajar para empezar vamos a seleccionar Background y lo vamos a eliminar con esto si sigues todo hasta ahora y te vas fijando ya tendrías que saber que todo lo que va a hacer es heredar del Body que también tiene ese color más oscuro gris más oscuro pero esto solamente es un momento porque queremos utilizar otras propiedades Background ahora veremos cuáles vamos a utilizar y por eso eliminamos esta genérica Background que no queremos así que de momento simplemente pulsamos aquí para borrarlo y observa como aparece ahora en ese color oscuro justo porque en este momento lo que hace es heredarlo de Body pero inmediatamente siempre con Deep Container seleccionado vamos a Background Color e inmediatamente elegimos el blanco de nuevo con lo que se vuelve a aplicar pero ahora en lugar de estar en Background está en Background Color como puedes ver a continuación vamos a añadir la imagen que va a aparecer para ello pulsamos de nuevo en Add Property escribimos algo para ir y ahora elegimos Background Image va a estar como un fondo de nuevo nos aparece como antes vamos a pulsar aquí y en este caso vamos a elegir aquí donde pone Pie que es la que vamos a utilizar ya digo una imagen muy sencilla con un degradado que le di en Photoshop con esto seleccionado pulsamos OK y de momento va a extenderse lo tenemos en el contenedor por lo tanto aparece por ahí y como vemos repetido a lo largo de todo vamos a cambiar eso para convertirlo en la parte que aparezca al final para eso añadimos dos nuevas propiedades la primera Background Repeat y aquí indicamos No Repeat Perdón No Repeat para que no lo repita y la siguiente Background Position para indicar la posición este es otro ejemplo en el que no pone aquí lista desplegable porque se puede añadir más de un valor pero de nuevo aunque no se vea en el video tutorial cuando ponemos encima nos indica las posibilidades aquí lo que queremos es que aparezca Left Botón simplemente para que se extienda ocupa ese espacio vamos a poner Left Botón y pulsamos Enter y ahora si vemos la imagen observa como se adapta a la parte inferior y eso aunque pongamos aquí más contenido vamos por ejemplo simplemente coger este párrafo y hacer para que ocupe más espacio y observa como inmediatamente ese fondo se va también hasta situarse en la esquina inferior que es lo que queremos pues si guardamos los dos archivos tanto de proyecto como el CSS ahora podemos verlo en el navegador y aquí vemos de momento el resultado desde luego aún está lejos de ser perfecto pero ya empieza a tener un aspecto propio personalizado y además sobre todo de momento observa como los cambios que hemos ido haciendo se transmiten inmediatamente a la vista diseño y esa vista diseño es prácticamente ya digo siempre igual a la que vamos a tener en los navegadores conforme a estándares aún vamos a seguir afinando introduciendo nuevas mejoras que también nos van a permitir seguir practicando con el panel de estilos CSS pero será en el siguiente video tutorial vamos a dejar aquí este para no hacerlo demasiado extenso creo que de momento ya tenemos unos cuantos temas para trabajar sobre ellos quedamos aquí nada más os hablo Jesús Conde nos vemos en el próximo